¿Quieres hacer videos de YouTube pero te da pena salir frente a la cámara? Pues en este video te voy a decir paso a paso cómo puedes hacer videos sin siquiera salir a la cámara, sin grabarte, sin estar así. Así que si esto te interesa, quédate a ver el video de hoy. Hola, hola, ¿cómo estás? Yo soy Semielicia y en este canal ayudo emprendedores a posicionar su marca personal usando YouTube. Así que si esto te interesa, suscríbete ahora mismo. Y a pesar de que ya tengo varios años haciendo videos de YouTube, la verdad es que no empecé sabiendo cómo hablar frente a la cámara. De hecho, yo me considero una persona bastante introvertida, no me gusta hablar en público. Así que para mí ha sido todo un proceso aprender a hablar frente a la cámara, que no me dé pena. Pero sé que para mucha gente es algo complicado, es algo difícil y preferirían hacer videos en donde no tengas que salir tú frente a la cámara. Así que en este video vamos a ver paso a paso cómo hago un video para mi canal de familia, que por cierto, si no se han suscrito, suscríbanse. Vamos a ver cómo hago un video para ese canal sin salir frente a la cámara, sin grabarme, así como estoy grabando este video paso a paso, para que vean cómo ustedes también lo pueden hacer. El primer paso para hacer mi video es que voy a seleccionar de qué se trata el video. Así es, vamos a hacer el video tal cual yo lo haría en mi canal, o sea, donde yo hablo. Es decir, vamos a hacer toda la investigación de SEO, palabras clave, vamos a buscar los temas. Y en este caso yo elegí el tema cómo viajar en avión con bebés, con niños, porque es algo que recientemente hicimos con mi bebé, que ya tiene un año y cuatro meses. Y es algo que pues tengo experiencia y quiero compartir con otras personas, cómo también pueden viajar en avión con sus bebés. Por cierto, si no sabes cómo elegir los mejores temas para tu canal de YouTube, tengo un video en donde te explico paso a paso cómo utilizo la herramienta TubeBuddy para buscarlos, así que te lo voy a dejar por aquí. El siguiente paso, lo que vamos a hacer es que vamos a escribir el guión de nuestro video. Yo te recomiendo que tengas una lista de todos los puntos que vas a dar, de todos los tips que vas a decir, y dentro de cada uno de esos puntos que también haya más información. O sea, que en serio escribas toda la información que quieres dar en tu video, porque qué es lo que pasa, que ya cuando vayas a hacer el video, ya cuando vayas a grabar tu voz o lo que sea, puede ser que no puedas improvisar en ese momento, que también estés nervioso por querer grabar el video y no sepas como, ay, qué más digo. Entonces, aquí sí te recomiendo que hagas una lista así de todo, todo, todo lo que se te ocurra de ese tema para que no estés improvisando en el momento de, ay, chín, y ahora qué digo, qué iba a decir, qué tip iba a dar, sino que ya lo tengas todo por escrito y sea mucho más fácil. A mí personalmente no me gusta hacer un guión como tal de palabra por palabra todo lo que voy a decir, pero sé que hay gente a la que eso le resulta más fácil. Así que te recomiendo probar de las dos formas, es decir, uno nada más haciendo los puntos y ya que tú vayas improvisando cómo lo vas a decir, o también que pruebes el hacerlo ya palabra por palabra, es decir, que tú lo vas a leer y que pues ya está ahí todo escrito lo que vas a decir. Es decir, depende de cada persona, a mí se me hace más fácil simplemente tener ahí los puntos e improvisar el cómo lo voy a decir, pero hay gente que no, que se le hace más fácil si nada más lo tienen que leer y listo. Lo siguiente va a ser grabar la voz. Ahora, obviamente, pues en este caso, este video va a ser en voz en off, es decir, va a escucharse tu voz. Si no quieres tú grabarlo, existen personas que a eso se dedican, que ofrecen sus servicios para que graben la voz de tus videos. Sin embargo, si apenas estás comenzando, no tienes presupuesto para invertir en esto, simplemente hazlo tú mismo. Puedes utilizar tu celular para grabar la voz como nota de voz, puedes utilizar un micrófono, en fin, hay muchas formas de grabarlo, pero lo que vas a hacer es grabar el video de principio a fin y solamente la voz, ¿ok? Aquí no importa si no sales frente a la cámara porque vamos a agregar imágenes para ilustrar lo que estés diciendo en el video. Así que esta es tu oportunidad para relajarte, para decir, ok, voy a grabar solo la voz, no pasa nada. Y como te digo, a mí se me hace más fácil si lo pienso, como que estoy hablándole a un amigo, que estoy contándole algo y sencillamente pues eso es lo que grabo. Ok, ahora sí, vamos a grabar este video, vamos a grabar el audio o la voz. Aquí yo tengo ya mi guión preparado y voy a estar grabándolo con mi computadora utilizando este micrófono, pero como te digo, tú puedes utilizar tu celular incluso y grabar así la voz. Simplemente cuida que no haya mucho ruido, que no haya eco, nada de esas cosas. Pero bueno, voy a grabar ahorita entonces el audio de este video y luego lo vamos a editar. Viajar en avión puede ser muy aterrador para cualquier padre primerizo. Hace algunas semanas nos tocó viajar por primera vez con nuestro bebé de un año y estuve buscando muchos tips, consejos, cómo hacerle ayuda, por favor. Así que en este video te voy a dar algunos consejos que me sirvieron mucho a la hora de viajar en avión con mi bebé. Así que si quieres seguir. Así que si te interesa esto, quédate a ver este video. Una vez que ya tenemos nuestra voz grabada, vamos a importarlo a un programa de edición. Hay varios programas en donde puedes editar videos. Está iMovie, que es completamente gratis para las computadoras de Mac. Hay uno que se llama OpenShot, que también es gratis. Hay otro que se llama DaVinci, que es gratis. En fin, hay muchísimas opciones. Te voy a dejar aquí una lista de reproducción con varios programas de edición que he reseñado en mi canal. Y lo que vas a hacer es que vas a importar ese archivo. Es decir, lo vas a arrastrar a tu línea de tiempo para que entonces lo podamos empezar a editar. Y bueno, ya estamos en el programa de edición. Aquí yo estoy utilizando iMovie, sencillamente porque es gratis. Y lo que voy a hacer es que voy a recortar todas las partes en las que me equivoqué, que tuve que repetir, que dije am, om, no sé. Y básicamente solamente voy a dejar el audio tal cual como está súper bien. Y ya después vamos a ponernos a agregar las imágenes. Así que primero lo voy a escuchar. Como ven, ahí me equivoqué. Entonces solamente voy a cortar. Ok, listo. Ya tengo el corte, el primer corte del video. Voy a seguir editándolo. Esto nos va a servir para eliminar ciertas partes que por ejemplo te equivocaste, que tuviste que repetir, que pasó un camión y se escuchó ruido. En fin, todas estas partes lo vas a eliminar y vas a ordenar tus clips para que quede toda tu voz como súper bien, que no haya ruidos, que no haya silencios. Ok, ya tengo todo editado el audio de este video. Corté todas las partes en las que me trababa, en las que decía algo mal. Y como puedes ver, pues ahora ya tengo solamente la onda del audio, pero me faltan todas las imágenes. Y una vez que ya tengas toda tu voz editada, es hora de agregar los visuales. Es decir, lo que la gente va a ver en tu video. Porque esto no es un podcast, ¿verdad? Es un video para YouTube. Así que para agregarle estos visuales que la gente va a ver a tu video, vamos a utilizar estos sitios de imágenes de stock, en donde fotógrafos, videógrafos, artistas, gente que ha tomado estas imágenes, las suben para que otras personas las utilicen. Hay varios sitios de imágenes de stock donde tú puedes descargarlas. Hay algunos gratuitos, otros de pago. Aquí te voy a mostrar una opción en mi computadora. Así que para eso vamos a entrar a alguna página que nos sirva para descargar fotos, videos, etcétera, que sean de stock. Y con esto vamos a visualizar nuestro video. O sea, le vamos a agregar visuales. Vamos a hacer que tenga sentido. Así que lo primero que voy a hacer es que voy a buscar, voy a ir escuchando mi audio, voy a ir viendo cuáles son los consejos que di, de qué es lo que hablé. Y con eso ya voy a ir buscando imágenes que se parezcan. Así que lo primero que voy a buscar a lo mejor es avión. Y lo voy a buscar aquí en esta página para ver si hay fotos. Entonces aquí como puedes ver hay bastantes fotos, así que voy a descargarlas. Esta página se llama onsplash.com. Les voy a dejar todas las páginas que utilice en la descripción. Pero aquí básicamente estoy buscando fotos para como que se vea mi video bien padre, ¿no? Ahora voy a buscar fotitos de bebés. También en la página de Pexels, porque ahí también ellos tienen tanto fotos como videos. Y algunos de ellos son gratis. Me parece que hay unos que tienes que pagar, pero no estoy segura. Entonces voy a buscar primero bebés. Y aquí hay uno caminando. Entonces voy a descargar este. Y aquí voy a poner este. Voy a descargar este. Una vez que tengamos nuestras imágenes, vamos a ir poniéndolas encima de nuestro video. Obviamente con el orden correcto y todo eso. Entonces aquí, por ejemplo, tengo una imagen de un bebé. Tengo el video del aeropuerto. Entonces voy a ir poniéndolas aquí. El avión puede ser muy esperado para cualquier padre primerizo. Hace algunas semanas nos tocó viajar por primera vez con nuestro bebé de un año. Lo que vas a ir haciendo es que vas a ir viendo qué imágenes representan lo que estás diciendo en el video. Entonces, si estoy yo hablando, por ejemplo, en mi video del aeropuerto. Entonces voy a buscar una imagen, ya sea foto o video de un aeropuerto. La voy a descargar y la voy a añadir a mi línea de tiempo del programa de edición. Para que entonces en el momento en el que yo estoy hablando del aeropuerto, en ese momento aparezca una imagen de un aeropuerto. Y así me voy a seguir con todo mi video hasta que termine de llenarlo de imágenes, de fotos, de videos que tengan que ver con lo que estoy diciendo en ese momento. En esto de usar imágenes, fotos, videos de stock, te recomiendo siempre que tengas permiso de utilizarlos. Como te digo, hay algunos que son gratuitos que básicamente te dan permiso de utilizarlo siempre y cuando les des crédito. O hay unos que simplemente son gratis para que los uses. Hay algunos que no, que tienes que pagar una licencia para usarlo. En este caso sí te recomiendo ver de dónde lo estás descargando, que no sencillamente te metas a Google y busques imágenes y ya. Porque podrías tener problemas después por utilizar imágenes, videos que no son tuyos y que no tienes permiso de utilizarlos. Una vez que ya tenemos nuestro video editado, ya nada más nos queda exportar el video, convertirlo en un archivo de video que podamos subir a YouTube. Y listo, te voy a mostrar rápidamente cómo quedó nuestro video del aeropuerto de tips para viajar con bebés. Viajar en avión puede ser muy aterrador para cualquier padre primerizo. Hace algunas semanas nos tocó viajar por primera vez con nuestro bebé de un año y estuve buscando muchos tips, consejos, cómo hacerle ayuda, por favor. Así que en este video te voy a dar algunos consejos que me sirvieron mucho a la hora de viajar en avión con mi bebé. Mi consejo número uno es que revises en la aerolínea si hay que pagar algún extra. En casi todas las aerolíneas los menores de dos años no pagan boleto, es decir que pueden ir gratis siempre y cuando vayan sentados contigo en el mismo asiento. Sin embargo, sí te recomiendo revisar porque cada aerolínea tiene sus reglas distintas. Por ejemplo, en nuestro caso viajamos en una aerolínea de bajo costo y aunque el boleto de los niños menores de dos años era gratis en esa aerolínea, de todas maneras había una opción para pagar un poquito extra y tener ciertos beneficios. Por ejemplo, que íbamos a poder documentar la carriola, el asiento para el coche y una maleta extra para el bebé. Así que te recomiendo muchísimo que antes de llegar al aeropuerto ese mismo día de tu vuelo y decir, ok, creo que sí va a pasar mi bebé gratis, que investigues súper bien porque como te digo, cada una va a tener cosas distintas. Y bueno, antes de irnos quiero recordarte que tengo una guía completamente gratis que se llama Triunfa en YouTube y la puedes descargar en mi página soniolisia.com. Te voy a dejar el link en la descripción de este video. Eso ha sido todo por hoy, nos vemos en la próxima. Bye!